Música Quisiera mis amigos Pedir su atención solo un par de minutos Para hacer una reflexión Cuando observo el campo sin nadar Cuando las herramientas de labranza están olvidadas Cuando la tierra está quebrada y olvidada Me pregunto ¿Dónde estarán las manos de Dios? Cuando observo la injusticia La corrupción La discriminación Al que explota el débil Cuando veo al prepotente pedante Enriqueciéndose del ignorante y del pobre De lo breve y del campesino Caliente de recursos para defender sus derechos Me pregunto ¿Dónde estarán Las manos de Dios? Cuando contempla esa anciana olvidada Cuando su mirada es solo nostalgia Y balbuceando todavía algunas palabras de amor Por el hijo que la abandonó Cuando me pregunto Me pregunto ¿Dónde estarán las manos de Dios? Cuando veo al moribundo en su agonía Lleno de dolor Cuando observo a su pareja y a sus hijos Deseando no verle sufrir Cuando el sufrimiento es intolerable Y su lecho se convierte En un grito de súplica y de paz Me pregunto ¿Dónde estarán las manos de Dios? Cuando miro a ese joven Antes fuerte y decidido Ahora embrutecido por las drogas y el alcohol Cuando veo Titué ante lo que antes era Una inteligencia brillante Y ahora solo hará O sin rumbo ni destino Me pregunto ¿Dónde estarán Las manos de Dios? Cuando esa niña Que debería soñar en fantasías La veo arrastrar su existencia Y en su rostro se refleja Y al hastío de vivir Y buscando sobrevivir Se pinta la cara Y se ciña el vestido Y sale a vender su cuerpo Me pregunto ¿Dónde estarán las manos de Dios? Cuando aquel pequeño A las tres de la madrugada Me ofrece su periódico Su miserable cajita de dulces Sin vender Cuando lo veo Dormir en la puerta Un saguán gritando de frío Con los cuantos periódicos Que cubren su frágil cuerpecito Cuando su mirada Me reclama una caricia Cuando lo veo Sin esperanza vagar Con la única compañía De un perro callejero Me pregunto ¿Dónde estarán Las manos de Dios? Y luego Me enfrento A él mismo Y le pregunto ¿Dónde están tus manos, Señor? Para millar Con la justicia Para dar una caricia Un consuelo al abandonado Rescatar a la juventud De la droga Dar amor y ternura A los olvidados Después De un largo silencio Escuché Una suave voz Que me reclamó ¿No te das cuenta Que tú eres mis manos? Atrévete a usarlas Para lo que fueron ellas Para dar amor Y alcanzar estrellas Y comprendí Que las manos de Dios Somos tú Tú y yo Sí Tú y yo Los que tenemos La voluntad El conocimiento Y el coraje Para luchar Por un mundo Más humano y justo Aquellos que sus ideales Son tan altos Que no pueden dejar De acudir A la llamada del destino Aquellos que desafiando El dolor La crítica Y la blasfemia Se retan a sí mismo Por ser las manos De Dios Señor Señor Ahora me doy cuenta Que mis manos Están sin llenar Que no han dado Lo que debían dar Te pido perdón Por el amor Que me diste Y que no he sabido Compartir Ahora comprendo Que las debo usar Para amar Y conquistar La grandeza De la creación El mundo Necesita Estar Llenas de ideales Y estrellas Cuya obra magna Sea contribuir Día a día Forcar un mundo Que busque valores Superiores Que compartan Generosamente Lo que Dios Nos ha dado Y puedan al final Llegar vacías Porque han entregado Todo el amor Por el cual Fueron creadas Y Dios Seguramente dirá Esas son Mis manos Gracias 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 Aplausos 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 Gracias por ver el video